amante del campo miren hoy vamos para un paraje nuevo llamado el perico para la cima de saloma así que no se pierdan este vídeo que les va a encantar de verdad bien como está la casa aquí abandonada en el perico mire ya no vive nadie nadie acá nadie mire usted vive solito aquí con dios con dios y la vaca para ver la cima de la loma cuando dura por su bien mulo para acá como hora y media hora y media mulo es porque yo tengo un experto en realidad yo en hora y media ya esto aquí salgo de allá abajo y nadie lo saca de aquí no hay que para donde la lucha para donde ya la lucha estamos acostumbrados aquí ya los años van caminando todo esto ah De aquí del Coupé de Puerto Plata, República Dominicana Señores, miren Ese que ustedes están viendo ahí, esa es la loma Isabel de Torres Para que ustedes tengan una idea de dónde estamos Estamos monte adentro Miren qué laguna Encima de la loma Ya tenemos Más de una hora Cabalgando, miren Y miren qué nos hemos encontrado aquí Miren qué preciosura Tiburzo Esos cuando se partió por ahí Se atajó Y de ahí había una casa ahí Y de ahí cuando la casa se atajó El hombre se fue para allá Una vieja Y de ahí se fue Y de ahí se fue con la familia Tiburzo, y usted me dice que ustedes se metían con Grayumbo aquí Dos o tres gente Muchachas y como quiera Venían y nos bañaban Que ya ahora no se baña nadie Ahí fueron la gente Miren, eso es una laguna natural Esa no es hecha por el hombre Esa es natural No, es natural En la cima de la montaña Tiburzo, entonces aquí es de manantial Que ustedes toman el agua Sí, es de agua de manantial Aquí la bebo yo toda la vida Desde chiquito Desde chiquito yo la he bebido toda la vida Wow, eh Señores, tú encima de la loma Miren 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 Estamos en un lugar súper, súper elevado Ya tenemos más de una hora En el mulo Yo tengo 73 años Y todavía trabajo Estamos bien, pero bien alto Más de una hora ya tenemos en el mulo subiendo Para llegar a este hermoso lugar Campo El Perico Bueno, Tiburzo Hemos llegado a El Perico ya Sí, llegamos a El Perico Mírenlo aquí Ya estamos en El Perico No vive nadie aquí, Tiburzo No Todos se han ido Todos se han ido Miren Esa casa es tan vacía Y miren Qué preciosa vista Miren Increíble ¿Por qué le dicen El Perico a este lugar Aquí, a este campo? Porque a los viejos Peleaban mucho Cuando empezaban De un puerto a otro Se ponían a decir Caballase Y caballase Caballase Porque eran a mí Eran vecinos Y discutían Y le pusieron El Perico Porque Hablaban mucho Ok Por eso Le pusieron El Perico Es que así está más hermoso Tiene que preciosura De casa La vida El campo Es bello HD Aquí en el Naranjal Puerto Plata La República Dominicana Rumbo a un nuevo campo Misestimado Donde solo viven Dos personas Hay dos casas Solamente Se han ido Todas las personas De allí Miren Vamos para Para la cima De esa montaña Están viendo ahí Para el Perico Del Coupey Miren que preciosura La vida El campo El campo Es bello Señores Aquí con Tiburcio Un nuevo amigo Que me encontré Acá el día Que vinimos A hacer un operativo Médico Con los misioneros Y allí nos conocimos Y quedamos De hoy martes Subir para Sí A juntarnos Para subir Para el campo De Tiburcio Llamado El Perico El Perico De Coupey De Coupey Hasta el Manaclay Así Entonces Vamos para Saloma Que le estuvimos mostrando Y aquí estamos Parajando los mulos O Tiburcio Está Parajando Los mulos Y de verdad Que estamos emocionados Señores Porque estamos En esta serie Grabando los campos Más remotos De República Dominicana Y el campo Donde vamos Me dice Tiburcio Que solo vive El hijo de él O una sola persona Y allí Es Tiburcio Una sola persona Y me dicen Que eso es una belleza Increíble Así que no se pierde El video Y le voy a mostrar Ahora Miren La montaña Para donde vamos Ahí está Ahí está La montaña Para donde vamos Esa es la montaña Bueno Mis estimados Ya vamos a empezar Con la Con la travesía De lo que es Cómo llegar Al campo O el paraje Del cupé Y el perico Vamos para allá Con Tiburcio Tiburcio cuéntame Cómo se siente hoy Estamos bien Gracias señores Gracias señores Que Dios nos da los poderes Estamos bien emocionados De verdad que sí De poder Llegar para El campo Que vio crecer A A Tiburcio Allá en la cima De la loma Y Tiburcio Nos vaya haciendo El cuento De cómo Cómo era la vida Ahí Cómo Miren que Acá está más linda ¿Veas? Sí Que Dios Ahora dejó gozar Al dueño Para la dueña Esos eran De los del perito Ok Y esa también Guau Esa preciosura De casas Tiburcio Y cuénteme Cómo Hábleme de usted ¿Dónde usted nació? En el Perico Allá en el Perico En el Perico Guau Y Tiburcio Cómo era la vida Allá en el Perico La vida Se hacía Carbón Se vendía En Montellano Sí Pero hableme meramente De ustedes ¿Cómo era la vida Cuando usted nació? Yo nací Y uno vendía Carbón Y iba a Montellano Y le traía La comida A los viejos Y de así Y así vivía uno Ok ¿Cuántas personas Habían ahí Tiburcio? Nosotros éramos siete Siete hermanos Siete hermanos Pero me dicen Que vivía Muchas personas Allá arriba Sí Y que había familias Que tenían Hasta 16 hijos Sí Y que ellos te hacían Tiburcio Cuando chiquito Yo Trabajaba Le llevaba Con el viejo Sembraba vidrio Ellos tenían John Salles Y después vendían No caiga Para la ciudad ¿Vendían qué? Caiga Caiga Los guineos Los vendían Pero Ellos los importaban Pero de ahí En caballo Los sacaban Sí Sí Ok Entonces vendían Los guineos Los llevaban Al pueblo Sí Se vendían Los guineos Enteros Lo guineo Enteros Para vender Los guineos Para exportarlos Sí Se lo vendían Enteros Ok Pero antes De esos divorcios Para ir en un orden ¿Cómo ustedes Se hacían Para Para usted Sacar Sacar los frutos Pero antes De esa pregunta Yo Me gusta mucho Saber De la niña De la persona Con quien hacemos Videos Porque al público Le gusta conocer A la persona Con quien hacemos Videos ¿Cómo fue su niña? O sea Usted se crió Con su padre Trabajando en el Conuco Fue a la escuela ¿Cómo era eso? Cuéntame Para allá A mí me mandaron A la escuela Pero entonces Yo era el muchacho De más rapidez El muchacho Para los mandados Lo cogían los vecinos Y más rápido Préstame a ese muchacho Porque ahora no Ahora le dicen ¿Cuánto Le van a dar? Sí Entonces ¿Por esa razón No pudo ir a la escuela? Por esa razón ¿Usted no fue a la escuela? ¿Eh? ¿No fue a la escuela? A la escuela Yo fui Porque si le digo Que no Yo fui a la escuela ¿Y hasta qué Consejo con el divorcio? A nada Ni a la A bien Porque yo no aprendí la A Porque Hay veces La A Los cinco vocales No lo aprendí Después me volvieron Y me pusieron a la escuela Digo yo Pero hoy uno Con cantidad de problemas Ya yo con familia Usted sabe Que de antes La cosa era fuerte Porque era Que no se hallaba más Eh Y usted sabe Cómo es El muchacho Le digo Que el muchacho Más rápido Ese diva Porque era aquí En el Naranján O si no Arrancha Ambrose A buscar la comida Pero era De las seis Para adelante Que ya tenemos Otra vida nueva Ahora ¿Qué? ¿Cómo trabaja usted Con su padre? ¿En qué usted Le ayudaba? Bueno Ellos me ponían A repasar Cuando se tumbaba De ahí Porque Si usted siembra Un cunuco Y no lo repasa Usted no va A desconsechar Entonces De ahí Cuando llegaba Había muchos cafetales A recoger Café del suelo Para uno Comprar la ropa Y así vivimos Después nos casamos Me casé yo Porque era Había una hermana Que ella vendía Caiga también Recogían La cosita Y nos iban A venderla Para vacilar Y de ahí Traían La comida Y ahí Fuimos creciendo Compraba yo Café Nuba Y ahí Decía Una vecina Contra Pero este hombre Se lo está robando Pero no La verdad No es así Después yo dije Dios me debería ayudar Y a mí Yo dejé eso ¿A dejar que te puse? ¿Eh? ¿A dejar que? Dejé de comprar Y el café Nuba Porque cuando estaba lloviendo Yo a veces tenía centavos Que depositaba Porque eso era peso La lata La lata Esa lata blanca Entonces después Después de eso Compré 10 mulos De los 10 mulos Yo Trabajaba Y los 10 mulos Cuando salían Yo nada más Tenía que aparejarlos Me sentaba por ahí En la Mata Javilla Los pobres Yo les decía Tú vas hoy Tú vas mañana Tú vas pasado Esos animales Caminaban en el camino Pero con eso Conseguía yo mi comida Después en pocos Tiempo Fui comprando Aquí mi tierrita Y después me establecí Y ya vivo Pero ahora ya No hay fuerza De cómo atenderlas allá Pero Le digo a los hijos Eso es lo que hay que cuidar Lo que fue lo de nosotros Y como ustedes sacaban Los frutos De aquí de Salón Miren Porque señores Para que ustedes tengan una idea Miren Para allá Para esa loma El Tiburcio Bueno El Perico ¿Dónde vivían específicamente ahí? Ellos vivían allá En el paraje Porque allá había mucha gente Pensaban fueco Había negocio Canicería Después subieron Y después era diferente Así era que se vivía Entonces yo vivía Con 10 animales Alquilándolos A todo el que hacía carbón Ah A todo el alquilaba Sí Porque todo el que hacía carbón Necesitaba llevar Llevalo para afuera Pero entonces yo era Ahí que le ponía Los simios De Ey Tú vas hoy Tú vas mañana Tú vas pasado A veces había uno Que le decían Dale dos horas Comer al animal Pero después Vinieron Una cosa Que le decían Los foretas Los foretas Lo acechaban Y entonces uno No sabía Cómo de que se marcaban Decían Yo me voy a las 12 de la noche Y ellos no me van a jallar Cuando venían Que me mochan los lazos Vacío Vacío Y hasta dos mulos Los regalé Sí Eso fue como cuando Yo le dije a usted Jallamos dos mulos Si usted sabe montar Ahora vamos a ir A la loma y perito ¿En el tiempo de Trujillo Fue eso? No En el tiempo de Balaguer Ok En Trujillo Yo tenía nueve Yo tenía como nueve meses Nueve años Pero ya Ya yo iba Con ese que está ahí Ya yo iba A Montellano Cuando matan a Trujillo Había una mujer Que le decían Negrita Esa se puso mala Cuando lo matan Pero a nosotros No nos dejan ir Y al otro día Usted sabe Cómo vendimos Leitagón El caibón Lo vendimos A treinta Esaquitos Treinta chelos Y cosas que los hallamos Bueno Cree que eso estaba Buenísimo Porque eso no lo quitan De una vez Y decían Cuidado si está mojado No 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 ¿Cuánto tiempo duraban Ustedes para sacar Para sacar Los frutos Allá arriba? Miguel Tal vez Los frutos Así Cuando están Ellos Se sacan Porque Se hallan Los muros Se sacan Lo que los tenemos Lo que no Lo tenemos Lo que no Lo tienen Me lo equilan Pero el caibón No El caibón Lo hacían así Y que tenía más necesidad Usted Cuando usted Con una familia Con necesidad Usted buscaba Lo que más rápido Venía Sí Entonces Ellos lo tapaban Y lo ponían Y ya Lo tapaban el lunes Y ya El domingo Y el sábado Ya se iban Con lo que había cosido Pero ya no Ya la madera Es el pie Cuando no No Porque Ya usted sabe Cómo es Entonces Tiburcio ¿A qué edad Usted se casa? Primeramente ¿Cómo te conoces Su esposa? Mi esposa Era de la caona Había una vieja Ella di que era celosa Pero no era celosa Más Porque yo fui Con una Enamorado De una muchacha Pero después Porque a mí Miguel Yo tengo un adagio Que digo A mí no me gusta La sinvergüenza Ni de muchacho ¿Por qué Que sinvergüenza Es sinvergüenza? Si usted Lo crió Con una sinvergüenza Esa no la va a dejar Y yo Y yo viajo Los muchachos De ahí cupé Pero vea Que Y tú Será la mía Ellos Cuando Cuando me salgan A mí a pedrar Yo me le voy a hacer Y me he hecho Y cuando Cuando lo sienta Donde está Vamos a pelear Pero a mí Nunca me lo tiraron A mí nunca me tiraron Yo lo que tenía Una precaución Que yo no salía Yo no salía Después de las ocho A las ocho Yo me iba Y ellos Pero gente que podía Entonces ellos Esperaban hasta las doce La noche Yo no Y tengo Con la esposa mía Porque hay muchachos Que tienen Cuarenta y cinco Años Porque Yo me casé En el 1900 En el 30 Eh Eh 64 74 En el En el 76 Tuvimos un hijo Se murió Ese lo saqué Esa la saqué yo Al hospital Y se lo dejan a jugar El primero Y después ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, porque Ahí Era una Primeriza Y yo busqué La mujer Y de ahí No dio a luz Y de ahí Me dijo Llévela para el pueblo Y la llevé Para el pueblo Y después Ella dio a luz Pero se lo dejan a jugar Allí en el pueblo ¿Pero cómo así Que lo dejaron a jugar? Bueno Cuando estaba dando a luz La mujer Era como estrecha O no le dio el tiempo Porque estaba limpio Yo me lo enseñaron Yo lo oí Yo lo oí ¿Usted lo vio después de...? Yo lo vi Lo metí en la escubadora Pero no respiro Se murió Guau, eh Esa no es con la esposa suya Que está ahí con usted ahora Esa es la esposa Ah, ok Sí, no Yo nada más me casé una vez Ok Tengo cuatro hijos Y una hija que crié Pero la hija que crié Salió como sinvergüenza Salió media loca Se casó con un viejo Y después yo le dije Mira a mi hija Mira lo bien Que ella es viejo Para ti Dice No, pero yo lo quiero Pero quien le ha dicho Que ella lo quería más Porque después ya se casó A cuernos Que se fue con otro Y después se murió él Y le dio en la casa Pero a las hijas La familia Ok Entonces todavía estamos Estibujo en Naranjá Estamos en Naranjá Estamos llegando a Naranjá En el plomo de Naranjá Ok A los ríos de Naranjá A los ríos Dígame mi jefe ¿Estamos bien? Qué bueno, qué bueno ¿Usted conoce ese hombre? ¿Eh? ¿Usted conoce ese hombre? ¿Ese? Sí ¿Ese? 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 Ese era el hombre Que yo le dio a traer Para que le comprara La tierrita Que él le gustaba Ah Y pero que él Él me dijo Que había un hermano Que la vendía Y sabía Ok Porque yo hago Las dos diligencias Sí, claro Porque si usted es amigo mío Que ya yo lo conozco Pues ya yo sé que usted es amigo mío Sí, es verdad La gente es mío Que grande de mí Ah, yo no sé Vamos a ver Usted sabe que yo Su nombre, José Claro, va Yo su nombre Que trabajo Es por el punto, José Claro Si yo no puedo Buenas, buenas ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Es que casi está más bonito Tiene vecinos Sí ¿Y hay una calle Que baja hasta aquí? Ella hay una calle Que baja por allá Pero por allá Por la calle El negocio Baja Pero tiene que cruzar Dos ríos Uno Y dos Y para ahí Para Rancho Ambrosio Nada más cruza uno Ok Por la misma que usted bajó Ella texea Pero texea los ríos ¿Hay limones de chivo ahí? Sí Mire Este es el cuadrito Ok Deja el hambre para acá Tiburcio Dígame Entonces Después de que ese niño murió ¿Qué pasó? Bueno Después volvió Y tuvo otro Y ya él tiene 40 años Pero el día de los padres Yo me encontré feliz ¿Usted sabe Miguel por qué? Porque los cuatro hijos míos No se ajustaban Porque hay uno que es un militar En la capital Y él mandó la mujer ¿Militar? Sí El militar Ok Entonces Él mandó la mujer Y yo le dije ¿Por qué no me trajo las niñas? Pero después de que estaban media amadas Pero Miguel no fuera media amada Que era aquella Yo sé que a ella le gustan las comidas Y yo Para eso Yo soy delicado Miguel Porque es que yo trabajo Me dice que quería que llevarle Que le Que si yo no tenía Quería aguacate Zapote Que los zapotes no Porque Se podía conseguir zapote Pero a mí se me olvidó el colador Ah Entonces cuando se me olvidó el colador Digo Esto puede ser un peligro Déjame dejar eso Y le dejé eso Lo tumbé ahí Pero le recogí un llama Yautía Rulo Plátano Y se fue con un saco Ok Pero ella ya llegó Porque yo la llamé Y anoche me dijo Que ya llegaba temprano Pero que todavía No se había sanado Sí, mucho Oye, mi jefe Yo estaba por aquí Los otros días ¿Usted estaba por aquí? Sí Allí no que vive La familia El Monte ¿El Monte? Sí Pa' acá Pa' allá Pa' allá, ¿verdad? Pa' allá Sí, yo pasé por aquí Que vine con Roberto Que estaba con el hermano D Sí, sí, sí Era una casita allá arriba Digo, yo entonces Después de ese El camino de ahí es por ahí Pa' allá Pero pa' allá Nos vamos por ahí Y bajamos por allá Ok, está bien Sí, vamos a dar la vuelta La manzana Sí Digo, ¿estás feliz de los padres? Sí, yo estaba feliz Porque estaban los cuatro Porque el que faltaba Estaba la mujer Sí Y ahí me decían Que eran unos picos Y me traían Digo, va Pero yo pico Tengo dos Donde quiera Yo no tengo cuatro Dos picos Y los machetes Porque necesitan Para trabajar Pero si él es el que va a venir Para dejar trabajar Yo me lo voy a llevar Para trabajar Si él trae un pico Para trabajar ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Teguso ¿Cómo se hacen ustedes Para sacar los frutos Cuando estaba lloviendo De allá arriba? De allá arriba Los animales Los animales siempre Cuando yo me crié Los sacaba en dos vetecitas Una melada y una blanca Era muy bueno Pero después Yo conseguí Y conseguí Diez muros Para alquiler Que se los sacaban Como quiera Pero se caían también Había mucho lobo Sí ¡Ay! Entonces Ahí mataba Un hombre Que se decía un palé Mataba Dos fuellos De De 200 kilos Y le daba Usted sabe Ni que ahí Como le daba Se le guayaba A las 10 A las 10 Había chicharrones Pero a las 10 Una libre carne Si él sabía Que usted compraba La carne Diario Todos los sábados Él se la guayaba Disculpe Mire Ahí era que yo estaba En esa casa ¿En esa casa? Ahí está La mano de mi hermano Roberto Almonte Roberto Almonte Venimos ahí Sí Vinimos ahí Hicimos un video Muy bonito Ah pero velo aquí El hombre Ah Véalo aquí Pues ahí está Para que usted vea Cómo es Mire cómo es la vida ¿Eh? Véalo Que usted no sabía Vea cómo es la vida Soy amigo mío Ese es el amigo mío Eso va a recordar Cuando me quito los lentes Dígame ¿Está bien mi jefe? Estamos viviendo Qué bueno Dijo Roberto Que está apuntado por mí Seguro Sí ¿Cómo va la vida? Viniste a ver A ver Hacia un sondeo de nuevo Para el perico Vamos nosotros Para el perico Para el perico Lo voy a seguir Al perico A la loma Y lo voy a seguir Sí Porque yo estaba Estamos aquí Haciendo un operativo médico Como los misioneros Y ahí con ese dibujo Estaba siguiendo la vista Y tú sabes Como siempre me gusta conocer Trataron de Y quedábamos de venir Para el mar Y vamos para arriba Ahora Sí Que a mí me gusta El hombre El hombre por punto Rafael Si usted sabe Que yo y usted No hemos criado Y los hombres por punto Vea Sana 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 Completamente Yo le dije a él ¿Esa aporta Estaba bueno? Sí Sí ¿Esa aporta gigante? Puse la mata Pero se secó Ya pobre que tenemos mata Sí secó Sí ¿Uno saporta gigante? Allá hay gigante Pero ahora no No hay Ya sabes Me saluda El hermano Está bien Está bien Nos vemos Vayan con Dios Está bien Lo pasé un poquito ahí Un saludo para Roberto Almonte Y Carmen Que de seguro Van a estar viendo este video ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buena, buena, buena Vamos bien Le ponemos un paseíto ahí Y de ahí Nos vamos a ir allá Ok Esta es la manigua Sí Tiburcio Dígame Entonces ¿Por qué usted cree que la persona Comenzaron a emigrar Desde el campo ¿Dónde vamos? ¿Por qué usted cree que la persona Se empezaron ahí? La persona Se fueron viendo Se fueron viendo Lo primero fue la mujer Los muchachos Después Se fue marcando De que la familia Ya estaba aprendiendo De mucho De mucha filosofía Hoy que vea Allá El hombre que yo le digo Que canicero Tenía una muchacha Y se casaron Y ya la nieta Fue policía En Nueva York Oiga eso Me dijeron Amigo Le voy a enseñar Le voy a enseñar Los charcos No le enseñan a ustedes Los charcos Sí Yo vine a ese charco Ahí lindísimo ¿Cómo estamos? Sí, papá Saca para ver un Tranquil Tranquil Y de ahí Se fueron viendo Y se fueron yendo Después Hubo un hombre Que mató a uno Porque eso Fue más por eso El dueño de eso Se fue Porque mató a un hombre Estaban bebiendo Y vea Cómo fue la cosa del mundo La cosa del mundo Son jodonos Yo le dije a él Porque él le dijo A la mujer Hay que matar Le dijo a la mujer Pero hay que matar Ese no se pude Pero a mí No me lo dijeron A mí me lo dijo Un trabajador De los haitianos Que yo le dije Mira Tulano Vayan echando En mediodía Porque en un chate Más grande Ya ahí trabajaba Pero él le dijo Él me dijo No porque yo no voy Y trabajando Es lo mismo mío No porque yo Voy a Aceitar cosas Pero fue que El matador Le había dicho Que ahí se llamaba La cobra Después halló un hombre Y lo soltaron Y ahí arriba está Porque es un viejo Pero está vivo todavía Pues yo lo veo Ok Y de ahí Y de ahí mismo Se fue Y de ahí Que agarrataron Y cosas Y se fue Sigamos caminando Nos vamos por ahí Por el río A arriba Sí, vámonos Pero Usted que sabe No Ahora salgamos allá Y salgamos Pero no salgamos Por la calle Salgamos por el río Sí, no sé si recuerdan Que estuvimos por aquí En el naranjal Con Roberto y su hermano Que los acabamos de saludar Un saludo para todos ustedes Señores Que están ahí Fielmente Viendo estos contenidos Estamos comprometidos Con Dios Y con ustedes Van a ver Muchos campos nuevos Casi todos los videos Que subamos Van a ser en campos nuevos Y Para aquellas personas Que me han preguntado Por la cocina de Doña Ana Allá en el Loma del Gallo Ya tenemos la pintura Señores Lo que pasa es que Estamos operando la pintura Y tenemos también Ya El estantito Para que ella ponga los vasos Entonces creo que en la tarde Después que haga este video Voy a subir a llevarle la pintura A llevarle un arroz Y un aceite Y entonces Le voy a dejar el dinero Para que le paguen A la persona Que le va a pintar la cocina Este Y después Cuando ya la cocina Este pintada Vamos a inaugurar la cocina Con un sancocho Y vamos a invitar A suscriptores Y también vamos a invitar A los vecinos Para celebrar Esa victoria De la cocina Doña Ana Allá en el Loma del Gallo Así que seguimos En realidad En pie Mostrando los hoyos del campo Y también ayudando A los necesitados Quiero agradecer De verdad Primeramente a Dios A todos ustedes Que nos apoyan Sin ustedes De verdad Que Sin Dios primeramente Ustedes No se podría hacer esto Pero de verdad Que le agradezco A todos ustedes Que fielmente Ven el programa Estamos comprometidos Con ustedes De todo corazón Mire señores Como ustedes pueden ver Hoy ya Andamos grabando Con micrófonos Pero es que ocurre Todos los micrófonos En realidad No son de una Excelente calidad Por así decirlo Y a veces Se escucha un poquito Como con eco Entonces Yo necesito Comprar un micrófono Yo tengo el dinero Pero necesito A alguien Que venga de Estados Unidos Si alguno suscriptor Que viene Para acá en agosto De Estados Unidos Por favor Si se puede Contratar conmigo Para yo mandarle Los 100 dólares Para que me compre Unos micrófonos Profesionales Para tener Un sonido mejor Porque como Vamos a estar grabando Mucho en Loma El viento Hace un Un ruido No deseado ¿Sabes? Entonces queremos Dar lo mejor A ustedes Yo tengo el dinero Acá En mis manos Pero necesito Alguien que venga De Estados Unidos Que me lo compre allá Y yo Le envío el dinero Se lo pago aquí Porque de verdad Queremos dar lo mejor Para que ustedes Puedan Tener Una linda experiencia Sentadito en su casa Ahí Que muchas personas La gran mayoría Lo ven desde la televisión Porque ya esto se ha convertido Eh ¿Sabes? En algo En algo Importante Para ustedes Y para mí también Primeramente Y por eso Quiero darle La mejor Quiero darle La mejor experiencia Que podamos tener La familia Ahí Mire que ¡Ey mi jefe! Mire que casa más bonita Ahí Ya se mudó ¿Cómo está usted? Yo rayos Que nada más Faltan dos puestas Y bueno Pues yo le digo Que estoy preparado ¿Cómo estamos? Pero ya Estamos los vivos Los pintados Oye Pero esa casa Está acabando bonita De la bendiga Adiós Se la deje gozar Que le de salud Que le de salud Dígame mi jefe ¿Estamos bien? Qué bueno ¿Ese es el maestro? Ese es el maestro Ah, pero lo voy a buscar Cuando vaya a ser la mía Para acá Ah, pues Ese es el maestro Sí, no, no ¿Usted lo hace rápido? Eso se nota A eso tienen que ponerles Un tubo completo Miren cómo está la naranja Señores Aquí, ¿eh? Sí Por eso que le dicen Naranja, ¿verdad? Sí ¿Eh, mi jefe? Seguro Es verdad Aunque se hago sobra No, pero eso es lo bueno Eso es lo bueno Eso es lo que le gusta a la gente A la gente que amamos el campo Y la naturaleza Mira cómo está el aguacate ahí, vea Aguacate orgánico Claro, tú me lo cejas Sí Yo voy muy bajo, papá Claro, pero está muy bonita La casa suya Se la bendiga, ¿eh? Sí, es el viejo Guau, ¿eh? ¿Y quién se la hizo la casa? Es verdad O sea, ustedes son un maestro Ah, no, no, no No, la que está La mujer que habló Para allá Esa es la hermana mía Ah, sí, ya me dijo Es la hermana suya Pero que esa cachita está bonita Sí Adiós Está delicadita, sí Va a ser que el agua cae Lujita Aquí va a gocha ¿Cómo estamos? Bien, patrón Está pintando ahí Ah, ok No, no, en realidad Esto es un paraíso para acá Bueno, este caballo como que me lleva Bueno, seguimos Miren, estimado Esa montaña que ustedes ven allá Es la Loma del Gallo Y esa que ven ahí Es la Loma Isabel de Torres Miren como que viene el agua por acá Rumbo al Perico Tibucho, ¿el agua entonces se la traen por acá? Sí, de manantía Sí, de manantía Wow Me dice Tibucho, señores Que hay unos chacos buenísimos allá arriba Sí 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 Bueno, caballo como que quiera Hacerle sombra A la mula Miren Miren que casita más hermosa Miren con qué vista Tibucho Tibucho, ¿cómo se echan ustedes cuando una persona se enfermaba aquí arriba? ¿Cómo se echan ustedes cuando una persona se enfermaba? Bueno, los sacábamos en cuatro palos ¿En litera? En litera Y hasta la carretera Wow, eh Yo sabía que llevaban hasta el pueblo ¿Hasta el pueblo? Hasta el pueblo Cuando sabía Al principio que no había en la carretera Wow, eh ¿Y usted llegó a conocer de casos de alguien que se murió en ese proceso? ¿Qué? ¿Llegó a conocer de alguien que se murió en ese proceso? No ¿Estamos bien? Ahí ellos no se murieron porque la gente, usted ve, la gente de antes como que se muría poco Porque yo me volvió un hombre y no había visto una persona morir Oiga eso Y vea que se murió un hombre Que era, le decían, bogó Se hundió una lletecita Que me dice la hija Pero papá se me está enfriando Y nada más me puso la mano ahí en el pecho Y se murió Y ella decía que yo lo maté Sí Y era que él me había mandado Me había mandado a buscar esto Para pagarme una botella de leche Pero entonces yo cuando terminé de oyeñán Me dijo que fuera allá Y cuando yo voy El hombre y mamá me dio dos Me boqueó y una vez se murió Entonces buscábamos lo que le decían Ciro Que era Gozador y cosas Pero a ese no A ese no le abrían la puerta A mí si no A mí me llaman para dentro De la poesía Y llamaban dos boques allá Y la muchachita que era pequeña Dijo que yo era el que llamaba tu abogado Ay, ay, ay Y qué pasó entonces La familia No, por qué no Estaba la hija ahí Porque ella me estaba dándole una sopa Y me dijo Pero papá se me está sin ir Dígan que pasa que lo veo Se murió de una vez Guau, eh Después no hay que yo vive Porque el que se mueve Se le pone la vista así Cuando se paró Se murió Sí Pero de antes no se moría la gente No era que no se moría Y ahí lo llevaban al pueblo Y ahí lo desfachaban Y si no Cuando lo desfachaban Que ya no tiene Ya no tiene cura Se morían en la cama Para decir No lleva nada, eh Lo seguro seguro Es lo que usted se come Eso sí, verdad Si usted está comiendo Está comiendo Y pedir al señor que nos ayude Está preparado Para llegar a nuestra muerte Porque es que la muerte Uno no sabe De algunos amores en realidad No señor Vea, yo vivo triste Usted sabe hoy que esto Porque yo no tengo nietas Yo no tengo hijas hembras Con ellos juntos cuatro varones Pero las hijas son hembras Entonces yo soy enfermo Con esa muchacha Vea, ahí se murió la mamá De una De dos De esas dos muchachitas Yo se murió Pero ella me dijo a mí Dibuza esa muchacha Mientras yo tengo ¿Y qué le pasó Dibuza eso a ella? Esa mujer sin Dios De ahí piso Hacer su operación De ahí uno dice Que fue los médicos Ella salió bien De la operación No sé lo que Ah, ya Se estaba arreglando Como el cuerpo ¿Eh? Se estaba haciendo Alguna lipo Digo, más seguro No le sé decir Porque yo le dije A mi marido Tulano, pero tú no has sabido Tú no le digo A esa bella es la mujer Porque yo a esa mujer Le agradezco ¿Usted sabe por qué? Porque tú un día Le dije Yo quiero Usted fue un dolor Y ella está allá Y yo digo Yo quiero ¿Usted sabe Que me lleve a la capital? Para que me lleve A la central Y cuando usted Me lleve a la central Yo le digo A quien se llama Que llega Me recorre Dice Sí Le digo Y usted no sé Porque la dice No, porque La niña está sola Yo tengo Yo tengo Yo tengo que llevar Y la hija Por la buey Pero cuando Usted sabe Que el que tiene Un dolor de muela Es una cosa muy rara Eso no deja dormir A nadie Y entonces aquí En Puerto Plata Ni en ninguna parte Me lo sacaban Entonces yo fui A un delijo mío Y le digo Pero mira Cuando tú no me saques Esa muela Yo no me voy Aquí de su casa Cuando tú me la saques Y batalla Y batalla Y fue como A tres o cuatro Limpita Y le digo Pero salganme Esa muela Que este yo no puedo Ni Una me la taparon Ságanme Esa muela Que ese yo Ese es el hijo mío Después hubo una doctora Que me dijo Ságanmelo a la boca Y ahí me llevó De su casa Me llevó Para el trabajo Y entonces a la dos Me llevó Y ahí me la taparon Cuando a los tres días A los dos días Le digo Ya yo me voy Para mi casa Dice ¿Usted no se va a aguantar Yo pienso Yo bajé Y esto no es el camino Dice Sucay ¿Y dónde estaba la escuela? ¿Dónde te iban a la escuela? La escuela era ahí O sea Usted tenía que bajar De allá arriba Todos los días Y subir ¿Y cómo subían el mulo? A pie A pie A pie A pie Y la dos Yo le digo La dos Teren en el chombroso Porque En la de allá Hay tropezón Teren chambroso Teren chambroso Eh Tibu ¿Todavía estamos en Narajá? Sí El barrio También en Narajá Ok Bueno Bueno Miren Que casita Más pintoresca Ahí Wow Miren Que casita Señores Qué casita Más linda Mira cómo está El limoncillo Aquí Está muy bonita Está muy bonita su casita Si hubiésemos salido Buenas Si hubiésemos salido Le hubiésemos invitado Para los lentes Para que le regalaran Los lentes Estábamos haciendo Estábamos haciendo Un Un operativo médico Sí Un operativo médico Estábamos regalando lentes Pero para la próxima Tibu Para que usted le diga Está bien Yo le voy a avisar Con Tibu Usted me avisa Sí Y de ahí yo le digo Sí Bien amiga Está muy bonita su casa Que la bendiga Está un paraíso aquí Ustedes no saben Pues nadie ¿Verdad? Guau ¿Eh? El día que quiere bañarse En el río Se baña en el río Mucho aguacate Mucho mango ¿Eh? Uno viene en la ciudad Con estos calores Y aquí en los campos Sí No pero los mango Se cayeron todos Yo no sé Qué fue lo que le dio A los mango Se cayeron ¿Es verdad? Lanzada Muchín de agua Tiene mucho dinero acá No tenía Esa casa Ahí abajo Que era de papá mí Oh Y después hice Otra cosa Ok Ok Pero aquella casa Le hicieron una remodelación ¿Verdad? Sí Porque la madera Es ave nueva Sí La remodelaron Ok Porque era una casa vieja Ok Una casa de 80 años Ok Y como su nombre Mi jefe ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre? Seferino 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 Entonces ¿Cuánta vivienda Hay por este lugar aquí? ¿De este lado de Naranjaje? Bueno Por este litoral Aquí nada más Y allá Una gente Le dicen Victorino Y lo de ellos Y tres vivientes Y otros cuatro Es por aquel lado Y 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 por aquel lado Ok Wow Y en qué año Mayormente Las naranjas Se pasaron a acabar aquí En Naranjaje Porque yo vi una cuanta mata Pero naranja dulce No se ve por ningún lado No Aquí había naranja dulce Por los años De De los setenta Y ahí comenzaron a acabar Si Y limón Y aquí había mucho limón Y aquí había mucha naranja dulce Si Se acabó Es que le cayó un bicho Se acabó Wow Entonces Los papás de nosotros Como que no nos dijimos Que teníamos que sembrar De nuevo Para que haya Después Que se acaben Esa Yo llevo ahora Mucha mata naranja Que van así ya Pero Ya tenían que estar Meditado para yendo Si Se acabó Que sembré Que están altos También ya De que usted Digo De la agricultura Si Yo Estoy Soy maestro De escuela pública Pero estoy concluyendo ya Ah Aunque usted es maestro Trabajé dos treinta Y dos años Wow Aquí en Alarajá Sí Ah pues Primero en Ranchambrosi Después aquí en Alarajá Ok Y ya estoy En Día de Jebulación Ok Gracias ¿Esta agua de manantiaje? Sí Esta agua de manantiaje Ok Miren la lluvia De manantiaje Señores ¿Dónde está el manantiaje más cercano acá? Donde buscan agua Ok Tenemos la tubería La agarramos aquí Ya uno hizo tubería Y la agua negra Wow Esta agua sabe más pesada que la otra Tiene más minerales Sí No Y la gente que ve esta agua No sufre de estómago No Yo no sé a qué va eso La gente que usted lo va a ir queriendo agua botellones Mire Yo me la debo de botellón también Pero me la debo de esta No 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 tengo Yo le di de botellón La mujer llegó Y me dice Y yo le compré un botellón Y yo le dije Que ya llegaba el deligenio Y le dije a la mujer Que si era de botellón Sí Pero la agua Yo me tomo la agua de minerales Y la busco La demás La encanto Y me la hago Ok Bueno señores Esta harina La pastilla de esa Porque la niña comió algo el domingo Lo tiene parado en el estómago Y todo lo comenta Oh Ahí sí Wow Eh Es una llave Ah no Es una llave Las norias son para allá Son de edad Son de edad Wow Ya estamos en el perico Todavía ¿Esto es un samán? Roble Ah miren como están los aguacates Ahí ¿Cómo fue debojo? Yo tengo más que aguacate Porque tenía Un neto Que me dijo Mamá y todo Pero después la mamá Quería Que mamá Que los todos nos digan Y tiene uno Y ella le cogió un can Le cogió un can Le cogió un can Y me hizo el toro Un novio Y ahí se fue Y pasó gritando Porque Él pasó Pero ya yo sabía Porque me había dado Los gallos Y todo Entonces yo dije Y no Eh vea que es que va Porque un día me dijo Ya estamos cojiendo Yo digo Yo no quiero Porque yo no te mando Por si yo tengo La vida imposible Y ya Wow Miren 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 Eso Señores Miren Este es lo Misabel de Torre Miren Sí Yo le dije Que entre más Paso Más Wow Wow Estas aventuras Son increíbles De verdad Que sí Si hicieran Sentido Si hay un chayco Un chayco Que hay en la loma Hay un chayco En la loma Para allá Te le dije Es una laguna Es verdad No vamos a ir Vamos a ir Pero si no vamos No vamos a ir por ahí Yo labro por ahí Porque después En cama Unas quejas Que no es como una Pero entramos Entramos Por ahí Y de ahí Llegamos Para los niños Por ahí Vamos Vamos Y aquí Bajamos Por el otro lado Miren Miren Que preciosura Señores Dele Dicen Dele Para acá Dele Para acá Para acá Ok Seguimos con la serie Los campos más remotos De la República Dominicana Así que Espero que les esté gustando De la República Dominicana por aquí ah 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 Es buena para cáncer, para cáncer, la guanábana. Sí, eso es lo que se dice. Tienes que viajar por este camino todos los días, ¿eh? Por aquí, por la otra parte. Ah, lo que pasa es que para llegar ahí hay chacos, porque tú me quieres enseñarnos a por allí. Para llevar los chacos, para que los detrás, uno pasa por lado, 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 uno pasa por lado. ¿Qué? 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 Y ya está. Y ya está. ¡Ay, bendito! ¡Qué precioso ahora, eh! Estos son los lugares que conectan a uno de verdad con naturaleza, señores. Un lugar difícil así. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¿Eh? ¿Eh? ¿Usted tiene que recorrer esto todos los días para venir para su tierra? ¿Cuáles son las naranjas? ¿Esa agua viene de manantiales? ¿Usted me va a enseñar? ¿Usted me va a enseñar? ¿Cuáles son las naranjas? ¿Cuáles son las naranjas? ¿Cuáles son las naranjas? ¿Cuáles son las naranjas? Y ya está. Y ya está. Wow, pero esto es un valle ya aquí. Esto es un vallecito aquí. En la cima de la loma, vean. Hay mucho roble aquí, ¿qué fue yo? No, 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 no. Hay mucho roble aquí. 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 Y ya está. Hay mucho roble aquí. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. qué maravilla en la cima de la loma miren cómo está la gallareta y wow cuando usted tiene mucho no en gallareta que tenía mucho no voy a gallareta wow qué lindura miren qué preciosura miren eso es una gallareta miren una gallareta wow de verdad que yo estoy impresionado con esta belleza esta laguna entonces usted me dice que ahí había una casa ahí ahí cuando se partió y de ahí se salieron se fueron se fueron que usted salió porque te abrigo en naranja a donde hicieron esta casita nueva que le hicieron ahora en el artículo ahí era que ahí se fue a vivir el hombre que ahí era que vivía la vida la laguna se expandió para ella y usted me dice que usted se metía en el ayuno cuando chiquito aquí uno se metía en un rayo y uno se metía en el palo y ahí se metía en la punta y ahí entonces uno lo partía así lo partía así como un bote vamos vamos pero de aquí se va del aeropuerto sí miren es el aeropuerto de aquí Y ya está. ¿Qué es eso? Ok Me dice el dibujo, señora Mire que aquí hay unos peces grandísimos Wow, qué fácil, eh ¿Qué es eso? 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 a la que por la que va para abajo así se lo denina aunque no 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 pero de verdad que estoy impresionado miren cómo están los aguacates ahí vean todo eso aguacate y busco lo mejor aguacate de aquí arriba cuáles son a pro el dibujo que el próximo viaje podríamos tomar con cuanto lo que pasa es que fue que los micrófonos se me descargaron porque aquí tenemos ya un tiempo subiendo es el agua verdad como ok Miren, 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 ese es el aeropuerto, miren qué preciosura. Bueno, ya si llegamos a el manantial, donde ellos buscan el agua, ah, pero que son varias norias, miren otra por aquí, wow, eh, miren otra noria por aquí, y fría, que está esa agua, wow, wow, este bus, entonces el agua que usted toma de su casa, ¿Usted la lleva de aquí? Yo la llevo de aquí, porque yo salgo por este lado, cuando no la vengo a buscar yo, me voy por ahí, no, donde salimos, y me voy derecho, y cuando no hay muchacho, me la suyo a la casa allá arriba, al gancho ya me llevo. Wow, eh, entonces acá abajo hay como muchachito, eh? Sí, 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 está la bañada. Su esposa lavaba ahí, su esposa lavaba ahí. Su esposa lavaba ahí. Guau, eh, que maravilla. Guau, entonces de niño, estoy tomando esta agua, eh? Bien de niño, bien de niño. Y nunca se ha enfermado. Miren, esta agua es fría, fría, fría. Guau, ¿por qué no necesitan nevera aquí? Sí, sí, sí. Ay, padre, pero señores, miren, literal, parece como que sí hay hielo, eh? Guau. Guau. Está vacío, vacío. Esto no hay que... Ay, padre. Miren, seguro, también sé que está más fría que la nevera. Sí. Está más fría que la nevera. Mañores, miren. Guau. Debo yo al amigo Miguel. No, 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 pero esto es increíble, señores. Miren, literal, esto es más fría. Más fría que la nevera. Guau, esto es vida, esto es vida. Dios mío, estoy emocionado. Entonces, ¿cómo ustedes descubrieron este manantial aquí? Este manantial lo descubrieron uno viejo y había un viejo que le decían prietito. Sí. Y no le dejaba llegar ya ni más. Después llegó otro. Y... Yo no iba a comprar, pero el hermano mío no vio el brinco cuando era necesario de venir aquí. Porque cuando había uno que lo generaba, le dijo que le vendía dos tareas y después dijo que era mucho alando para tirar. Entonces, pues ven, no sabía qué tesoro era ese. Porque el aceite mía... No. Porque yo el aceite mía que conseguí. Primero. Era una montaña, pero no tenía agua. Pero aquí no. Aquí las botas de parrida son del hermano mío. Y cuando le dijeron que le vendían dos tareas para llegar al agua. Él no quiso. Pero que entonces fiestico. No aceptaba que llegara animales. Y ahí la compró otro porque tenía animales. Y entonces uno viene. Y viene y la vaca mía. El ganado mío, cuando está parrida, yo lo traigo así a beber. Y cuando no tiene. Porque el aceite mía no tiene. Pero hay una de una mía que no tiene agua. Y yo la traigo ahí. Y yo la riega. Esa tiene sapote y todo. La riega que no acaba ya. Pues no le voy a dejar que no se pueda. Pero tengo que limpiarla. Y a veces ahora los días están demasiado caros. No voy a limpiarla. Pero vamos a ver lo que haremos. Porque yo bailo. Yo bailo. Mientras los merengues están. Y vamos a bailar. Diburcio. Y de quién esta tierra? Esta tierra? Esta tierra es de David. Un hombre le dicen David. Es de una asociación. Porque viejo como yo. Que era Carmelo Barco. El dueño. Hay uno derecho que lo venden. Es una mujer. Pero el hombre me viven conmigo. Y es un hombre sano. Y yo siempre me le volteo. Y no le digo nada. Wow. No le digo nada. Porque a veces en el momento que hay cuatro. Que usted no se le está decir yo. Es verdad. Porque uno. Uno trabaja de corazón. El corazón gestano. Así me dijo un hombre. Que tenía posibilidad. De montar la activería. De montar la activería para allá. Pero él la tiene de allá. Y la tiene de inmanente al mío de allá. Y me la da también. Y no le contesté. Nomás le dije. Falta un paso. Porque ellos. Son dos cuentas. Las dos cuentas. Es que si la agua es para negociar y venderla. Hacen beneficios. Claro. Pero a mí me la dan. Pero yo no le contesté nada. Nomás le dije que sí. Que estaban los pasos conseguidos. Pero vean una gente. Porque hay gente. Que son diferentes. Y ellos que la llen a esa. Y a esa agua que baja. Es de por ahí. No se lo la tienen en cantidad. En el tango sub. Y baja en naranjano. A donde llegamos. Al sucesito. Y yo le dije. Aquí se vende. La agua está más pajenita. Pero del otro lado. Guau. Esa agua. Baja lejos señores. Porque miren. Estamos hablando. Que esa agua viene de aquí. Vean. Desde aquí. A bajar allá abajo. Allá abajo. Miren. Allá abajo. No, no, no. Pero de verdad señores. Miren. Que hay que darle gracias a Dios. Por otro país. Porque esto debe de increíble. Yo. Mire. Teguccio. Yo he andado. Campos de verdad. Bien remoto. Pero cada vez que hay un campo así. Que está bien alejado de la sociedad. Mire. Yo me enamoro más. Porque es que. Es algo que de verdad. Eso no tiene comparación. Esto es algo virgen. Algo que. Miguel. Oiga. Miguel. Miguel. Yo te quiero llevar. Si no da el tiempo. Yo te quiero llevar. A donde hay una montería. Una montería. Sirena. Que no. No. No hay nada. Hay unos montones de Joneses. Yo voy y busco los Joneses. Cuando puedo. Que cuando no puedo. Se maduran. Que no. Porque. Es donde. Es donde. Un gringo. Y el gringo. Él ya sabe por donde es la línea. Yo fui este animal. Y ahora. Ahora voy a llevar. Una bestia para allá. Le voy a poner un burro. Y le voy a llevar. Una bestia para allá. Porque el muchacho pasa por ahí. Por aquí hay un nudo. O dos. Ok. Si. Pero. Porque allá iba también. Masaguanas. Pero ellos. Para el lago mío. Ellos no echan animales. Ok. Wow. Usted viene todos los días para acá arriba. Si. Yo vengo todos los días. Todos los días. Ahí. Y cuando no. Ya mi muchacho. Yo no voy para allá. Pero cuando. Cuando ahí no llega. Porque mire. Ya ahí sabe. Que yo le dije. Que le dejaba un jugo. Que yo lo dejo. Porque hay pan ahí. Y él no ha comido. Él come. Que yo iba para abajo. Y me dijo. Que yo iba hoy para abajo. Wow. Ya yo le dije. A mi muchacho. Dile que yo. Ya el amigo mío. Que me dijo. Ya anda. Ya llegó. Ya lo estoy. Está llamando. Pero vamos caminando. Entonces. Todavía no hemos llegado del perico. Todavía. Ok. Vámonos para el perico entonces. Vámonos para el perico. Ya. Ahora estamos alto. Ya. Ya. esto solamente pide a dios que me dé fuerza y voluntad para yo seguir haciendo esto que estamos haciendo para que usted pueda seguir disfrutando de estos campos y vígenes que le traen tantos lindos recuerdos de cómo era la vida de antes de nuestro hermoso campo que están olvidados y abandonados que nadie lo conoce casi que lo puedan conocer por eso les pido por favor que me apoyen de verdad yo cuento con ustedes si usted que está viendo este vídeo no me apoya no me da un lado y no 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 comenta no no lo comparte imagínese usted cómo vamos a crecer de verdad que yo me siento motivado muchas personas que nos llaman nos escriben nos dejan comentarios hay personas que también nos ha sugerido ciertos cambios que no nos han ayudado a mejorar yo es todo eso lo agradezco de verdad pero de que estoy enamorado de esto de verdad que sí señores porque de verdad que algo lindo el dibujo estos son lugares dibujos que mucha gente no lo conoce hay gente que se fueron nacido y criado en el narajal y probablemente nunca ha subido aquí no 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 aquí hay gente que no lo conocen porque a veces uno busca las dos cuentas yo lo paseo a usted por aquí porque es amigo mi persona mía soy persona mía legal soy claro que al momento hay momento yo le digo vea al hijo mío le digo yo mira las dos vacas que yo tengo cuando están cuando viene con animales yo vengo y le doy agua pero cuando no tiene animales lo mantengo cuando oigo cualquier cosita le digo mira cuídate de esto cuídate de esto que te van a comprar este tiempo para este vende este la persona que le pertenece que lo vende si tú lo quieres compran si tú no lo quieres ya sabes que está pasando esto pero yo me le quiero cerrar no le ofrecó nada y le digo nada y ya yo dije que soy viejo que hay una serie que es la que tengo porque donde vamos entonces acá no 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 esto es algo miren esta lombia sabe de todo Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Ay, Padre Celestial. Miren, miren, miren. Vean cómo están los aguacates. Ahí ve. Miren cómo están los aguacates ahí, vean. Esto es en la cima de la loma. Miren, mis estimados, cómo están los aguacates aquí, miren, miren. Esto es en la cima de la loma. Eso es vida, es dibujo. Sí, es tu vida, es tu vida. Ah, pero mira cómo están los papos aquí. Sí. 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 Uh-huh. rumbo al perico rumbo al perico vamos ya un campo remoto de República Dominicana una sola persona vive allí que es el hijo de Tiburcio así es es importante tener la salud y tener a Dios wow señores pero miren que preciosura mientras uno va más subiendo se pone más bonito wow el muro es el muro que quiere ir señor mire el muro ay 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 y el muro es el muro me quiere dar pie al muro entonces ay si tan lejos para acá arriba pero venga acá señores llevamos prácticamente Tiburcio ya dos horas y pico porque salimos de allá a las nueve fue son las once y media si o sea que para llegar a este campo aquí hay que durar por lo menos este Tiburcio dos horas de durada porque venimos grabando por eso venimos mal paso pero si usted viene normal y y ¡Gracias! 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 ¡Está estando aquí! ¡¿Cómo? ¡Esta es la barist sucks! ¿La classica de tierra? ¡Ahí sí! ¡Infalzaste! lo minta hay como así a un ganito que yo que entiendo el perico este es un hombre guapo que vive solo aquí no no es hombre amigo mío una travesía linda así pero mire toda una vista increíble entonces aquí en esta entera solamente vio usted usted solo yo soy de allá yo me crié en la ciudadanía pero me gusta mucho el campo tengo un programa del campo y ya pronto si tú quieres me voy a ir para acá no puedo ir a la bestia pero yo vengo de Puerto Plata en realidad ahí donde yo voy por lo menos hay agua de la llave porque yo quiero después comprar una finquita para acá para Rancho Procio si pasé allá por el río porque me gusta el río en realidad si 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 es por mí mi hermano yo estoy yo con río seca mire nadie me saca de ahí estamos aquí con Fabio y con Tiburcio Fabio es hijo de Tiburcio y estamos aquí en no hemos llegado del perico señores todavía todavía tenemos que seguir recorriendo pero estamos aquí naranjala arriba y Fabio la loma y Fabio en realidad vive solito señores aquí solamente con Dios con Dios Fabio que es lo que más le gusta de esto aquí no la tranquilidad porque yo vivo todo el tiempo tranquilo si si a veces no me gusta mucho el campo y salgo acá también cuando yo quiero salir acá salgo acá ok y subo tardísimo en la noche entonces tú subes tres o cuatro de la mañana dos pero con una linterna o algo verdad con mi caballo pero no tiene una linterna verdad claro si no prende el celular los celulares tienen buena luz si wow Fabio entonces como es un día para ti aquí arriba en la loma aquí arriba no cuando no me voy a pegar para los pulmones a qué hora te levantas mayormente yo me levanto a las cuatro de la mañana todos los días y qué hace me voy a ir a la vaca y ahí me voy a vender la leche o sea que tienes que bajar todos los días a la ciudad para allá no no para acá yo la saco para acá en Tubagua en Tubagua a Tubagua para la blanca para Tubagua y cuándo está Tubagua no está tan lejos por allá atravesado tampoco estamos en el medio del mundo ¿cuántos minutos a Tubagua? aquí yo salgo hora y media en dos horas lo hago vengo y voy wow porque yo he grabado videos en Tubagua señores ya es donde vive Marianela Kiko el amigo mío es Kiko 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 es el que concha en el motocicleta no no ese no Kiko él vive en Palo Blanco abajo abajo profundo no pero no concha no es un señor ya él no trabaja pero allá yo conozco por ejemplo a Francisco a Marianela tú tú llevas la leche de 20 no no ellos la suben a buscar aquí arriba donde te miran Palo Blanco que después se divide para Royo Ancho ah ya 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 que viene siendo para coger y sonado y de la gente que va a bañarse para allá para la baña en esa entrada me cogen la leche ok me la coge un camión y también ahí el callejón en Juan de Nino como les dice sí sí y ahí yo salgo wow entonces ¿tibucho aquí fue que usted nació? sí aquí mismo yo nacía wow yo nací en el Naranjai pero ellos nacen aquí porque yo nací en el Naranjai un poquito más abajo ah y se crió arriba se crió aquí se crió aquí para acá trabajando con el acuapá de ahí chiquito me fui en toda la vida yo no se conocía cuando papá vino aquí y ahí consiguió esta tierra wow y entonces Fabio si nació aquí se crió aquí nadie se nació aquí nunca ha salido a ninguna zona no yo siempre he vivido aquí me he creado aquí nosotros somos cuatro después el mundo se ha descaritado yo no o Dios salía para ahí wow pero sé también ir a todos los lugares y gracias a Dios que aprendí a ir a todos los sitios que hay que ir o sea algo de letras no sé mucho pero feo pero en una vez te ha pasado algo raro aquí no aquí nunca me ha pasado nada ni insulto ni que esto en medio no existe nada más el que está con Dios que no le puede tener a nadie usted va a las cuatro a las tres de la mañana por eso monte ahí por eso antes yo era más profundo yo me levantaba a las una de la mañana traje mi vaca y toda la vaina y porque ahora es que me la han puesto más cómoda que no tengo que efezarme mucho para recibirme a las ocho de la mañana ok entonces Fabio tú tienes que que planchar o sea lavar tu ropa cocinar si no mamá me la lava ok donde está la cocina aquí ok aquí adentro aquí adentro en mi cocina ¿qué tanto tiempo dura la yagua para la yagua dura hasta dos años dependiendo si no le caen hojas de los otros la mata ok ok aquí está el fogón sí aquí tenemos el fogón de todo y ahí está la batata salgo mirenla ahí me voy a comer una batata de esas con un chin de aguacate son buenísimas papá venga para que le prepare la batata a la mexico y esta casa entonces es más viejo que Lili esa casa es más viejo que Lili aquí esa está medio en mal estado eso está para arreglarla pero no te hace que nada esa es Buxo ¿ahí vivió en esa casa? no eso de guardar alimentos para los animales ok wow si no hay muchos gallos por ahí miren como se ve el pueblo de Puerto Plata señores ven ¿sabes amigos qué? luego de la montura de la gente del campo vienen siendo los caballos y aquí tenemos varios mundos algunos se han muerto pero venían como 15 caballos para trabajar y para caigar y leche caigar y los alimentos y ya no te sabes wow ¿cuál número tuyo? si alguna persona le gustaría algún día visitarte aquí arriba el teléfono 1829 271 96 paide 5 ahí está señores si a alguno le gusta la aventura le gusta el campo le gusta conocer puedes llamar a Fabio que lo vas a buscar allá abajo y lo traen los muros los vehículos que tenemos aquí en el campo que son los caballos y los muros no que esos vehículos son 4x4 claro y no se quedan no no oye Fabio que da ese se queda se queda ellos se maneja uno aquí en el campo tiene su caballito calidad aquí ellos tienen su caballo firme y yo era gallero dejé eso como te dicen no lo mejor que hiciste en realidad si porque yo te angustiaba no como ellos tienen esos caballos así abandonados tirados yo no tenía su casa esos caballos la dejanca ellos porque yo me retiré de esa caballina ok oye ya no tienen gallos no tienen ramas ahí tenía yo una ramas que cogía unos 44 gallos yo vivía diario jugando gallos pero dejé eso no, no fue lo mejor en realidad porque que imagínate si lo poco que tú te ganas que tengas que pelear un gallo viciándolo si no y después uno tiene muchachos uno tiene hijos es que tú tienes dos niñas allá abajo edad si son tres y hay otro en la capital ok si entonces ahí uno se reba tiene que recogerse porque la situación se ha puesto peligrosa adiós no, no está fácil no está fácil la situación entonces ¿cómo te haces para la comida? ¿tú vas y compras comida allá abajo? o sea arroz yo hago mi compra y luego hago mi compra todos los menesteres aquí uno dice aquí hay pava aquí hay gallina por ahí hay huevos rodando si uno se compra su vaina su habichuela y su vaina y uno la tiene ahí en cubeta su vaina ahí para cuando va a cocinar y que no le falte nada porque primordialmente como yo le digo a papá que lo que hay que tener y bebe mucha sal y el aceite porque de ahí uno inventa lo que sea es verdad no tiene razón y uno inventa ahí aquí por ejemplo tiene su naranja para hacer su juguito claro tiene la guayaba no hay muchas cosas porque la naranja los platanos se dan los guineos los platanos se dan aquí muchísimo tenemos dos cunucos allá abajo porque papá porque nos han enseñado ah no que ahí me dice que vienen por aquí por la laguna ahora ahí me dice que ahora usted lo va a ver los cunucos de buenos cunucos de agricultura hay una varenda está de tierra de cunucos claro wow hay en dos lados una tiene plátano y patate en el otro tenemos yuca y maín pero no lo ha recogido porque se le hace caos está ahí y maín y aullama y rumba y nosotros yo tengo mi machete yo tengo mi machete trabaja y mi pico claro yo después de esta hora para adelante me voy a cunucos si hasta la noche la noche vengo hago algo y me acuesto y mi cuevita y como es el clima aquí Fabio aquí el clima es bien frío cuando está el invierno si vea como está ya hace calor y aquí no está haciendo tanto calor no en el invierno es bien frío 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 que hay que estar trancado porque se enfría demasiado si guau si si la montaña la neblina baja la neblina baja ok a veces se pone lleno de la neblina aquí si oscuro oscuro se pone aquí aquí últimamente estamos ya en los últimos en el confinio en la loma si en el confinio te va a ver muchas cosas para allá que está lejos del perico de aquí no 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 está tan lejos menos de un kilómetro ok si hay una casucha que vivía gente ya la dejan sola y está todo ese suelo por ahí para allá usted va a encontrar mucha hielo para la vaca que tiene pero esa propiedad no son de nosotros son de otra gente ok si ah no pues vamos a ver si y vos se la puede partida y el aguacate para que esos amantes del campo vean como como es el aguacate miren wow miren que preciosura vean miren esta batata la cocina aquí jefe ah vean mira de conuco miren y los aguacates son de aquí también para que ustedes vean y agua agua de manantial agua de manantial como le dicen de la misma gravedad guau eh esto es lo que llaman una vida primitiva ya eso es bien ellos nos defendamos con el platosito bueno después de una gran gran caminata ya estamos acá en el perico este y burcho estamos en el perico no 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 en realidad me gusta andar con gente como usted con determinación señores tenemos más de dos horas subidos en estos mulos miren subiendo los más arriba y miren como es acá el perico es una motores de caminaje incompleto si miren como está la naranja aquí si uno camina incompleto estas son agrias ok bueno miren como tiene tiene mucha naranja tibucho si miren guau eh eso es naranja el perico ya no hay más vivienda ellos la arrancaron y se fueron guau se cayendo hace cuánto tiempo se mudó esta persona de acá esas no tienen tanto esas tienen como dos años que se mudaron dos señoras habían ahí sí dos señoras había un viejo que vivía para allá pero ese se fue y yo le dije mira tú eres lo que te respetan tú puedes dormir aquí y la vieja cuando tenían una caja que la pararon la pararon allá abajo entonces ya se fueron y después él se fue para Mañol o para Mañol me parece que fue que se fue guau eh para Mañolos y de Mañolos ni saben y yo le pregunto porque era un hombre bueno guau eh y dejo gallina estoy pero todo eso lo hemos pesado guau eh miren señores ¿cómo fue? ahí había un negocio pero se fue ahí guau eh se fue todo el mundo estamos solos increíble la gracia del señor guau eh entonces eh Tibucio usted se quedó aquí arriba en el perico no allí allí allá abajo siempre se iba para acá sí aquí porque aquí era que se compraba cuando la mujer no había la comida se compraba ahí pero de ahí se fueron después llegó el muchacho después se fueron y han progresado esa gente ha progresado porque esa gente está mejor que yo con que yo no me quejo porque yo hago mi comida guau eh increíble Dios mío se están quedando vacíos los campos muchos campos de Puerto Plata eh y miren qué belleza porque esto es algo de verdad majestuoso sí en realidad Tibucio le daba notaria ¿verdad? usted venía aquí sí yo comía ahí ella era comadre mía y yo venía aquí y cuando yo vengo me alegra el corazón guau ella venía comida ahí era no que ella era comadre mía y cuando la mujer mía estaba para la capital ella hasta me la llevaba cuando yo no venía ella me la llevaba me la dejaba hasta abajo y en una palla porque era una buena persona sí pero ella dice después dije yo no yo me voy pero ¿está viva ella? ¿eh? ¿está viva ella? ella está viva ok las dos mujeres están vivas pero ahora no nos veamos porque yo le dije que le dio enseñe a Chayku ellas quedan por una calle ok ah pues yo vivo aquí todavía en Arajai ella vive en Arajai ok porque hay una que sube pero la otra no sube la de esta casita no sube hay una que sube porque ya hay una que sube porque ya tienen una tierrita para allá miren si temado esa es la otra vivienda de aquí del Perico que también está abandonada está abandonada esa vivienda wow es como se han ido la gente Dios mío ¿dónde le damos? por aquí derecho nos vamos a ir ahí derecho derecho ok vamos a mirar ahí los conucos que ellos tienen que mucho su hijo y ahí ya vamos concluyendo con el video espero que les haya gustado esta travesía si les gustó por favor déjenme un comentario para seguir haciéndola hacer estos videos relajantes que usted pueda relajarse ahí mirando la naturaleza conociendo lugares nuevos aquí que tienen el terreno ¿cuántas tareas tienen? ahí hay como 10 tareas 10 tareas sembradas sembradas vamos gracias por estar ahí gracias de todo corazón por observar este video Tiburcio acá conmigo gracias Tiburcio de todo corazón por traerme y vamos a seguir aventurando nada más lo único que yo ayer es que no tenemos vasija para que usted lleve algo no, no, no tranquilo hoy es por mí mañana es por usted porque mañana me ve usted y me conoce y mira de todo claro no, no, no gracias de verdad entonces señores seguimos grabando los campos más remotos del río dominicano José Miguel de este lado bye bye gracias por estar ahí